El modelo y actor peruano Nicola Porchelaf ha incursionado en la industria restaurantera. La inauguración de su restaurante se dio hace unos días y se dijo feliz de poder cumplir un sueño más en su carrera. El restaurante Taipa es parte del grupo Asia Perú y está especializado en la fusión de la comida peruana con la gastronomía mexicana. El encargado de la oferta gastronómica es el chef mexicano Ernesto Slim Conchelo, con más de 25 años de experiencia en el diseño de conceptos culinarios. La especialidad del restaurante son los ceviches Taipa, lomo saltado, causas de tartara de atún, tradicionales pisco sour, punch y chilcano, así como el cóctel Jack Coffee. Con esta oferta se busca una versión gourmet del tradicional ceviche peruano, platillo que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para comer en el restaurante deberás realizar una reservación a través de su sitio web o por medio de los sitios como Open Table. El restaurante se ubica al poniente de la Ciudad de México, específicamente en la calle Isaac Newton 116 en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Tiene un horario de lunes a domingo de 9 a 21 horas. De acuerdo con Open Table, el precio por persona es superior a los 500 pesos en promedio, mientras que los ceviches van de los 290 pesos hasta los 340. El ceviche Taipa es una de las estrellas del menú y se sirve con pescado fresco, marinado en jugo de limón y rocoto. También tiene leche de tigre. En cuanto a los vinos, hay botellas importadas de España, Italia, Francia y Argentina, con precios que van desde los 800 pesos y hasta los 3.465. Sigue escuchando información útil en UNO TV.